Gracias. Gracias. Vamos a ver. Nos queda un minuto para que ingresen el resto de los compañeros. Los esperamos para partir la revisión de lo que hay que hacer esta semana y eso para que quedemos en paz. ¿Les parece? Ya, ya. Voy a seguir revisando tareas mientras... ¿Dónde está el corazón? Acá. El guagua. Hola, profe. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien. Gracias. Adiós. Estamos parejidos. Con harto trabajo, realizando tareas y tareas y tareas. Y aquí a la última semana. Sí, eso es lo peor. Como que a la última semana tengo que, por lo menos lo de ustedes, tratar de dejarlo listo entre día y mañana. ¿No es que tardar? Para poder ver las evaluaciones siguientes que nos tocan el miércoles, el viernes y la tarea, el examen de final de competencia. Profe, mi compañera Damaris no se va a poder conectar hoy día porque tiene a su bebé enferma. ¿Qué le pasó? Tiene a su hijita enferma. Entonces no se va a poder conectar hoy día. Ya, no, no importa. Sí, los hijos siempre están tenidos, finalmente. Para eso, más que nada, estudiamos. Claro, ayer me pidió que la justificara. Ay, qué bueno. Le agradezco mucho que me vaya ahí. Muchas gracias. Estoy aquí medio dorada viendo las tareas que ustedes presentaron. No pueden ser las dos tareas lo mismo. Parece que ha habido el mismo trabajo porque no pueden tener la misma cuestión. Estaba revisando las tareas. Aquí está. No puede ser la misma. No, señora. Estaba revisando las tareas de la infografía. Y cuesta avanzar. Cuesta avanzar. Así que estoy en ese proceso. Ya. Por respeto a la hora y a todas las personas presentes, les hago una pequeña aclaración respecto a las infografías. Ya llevo evaluado, llevo como a la mitad. Es un poco complejo, ¿ya? En general han estado bien. La mayoría han tenido el mismo, la mayoría, no todos, han tenido el mismo error en cuanto al lenguaje de la hinchazón que me he querido revolcar en mi tumba. Me he morido y he resucitado. Había un trabajo excelente que era como para ponerle florcitas, corazones y un monito así de enamorado. Me encantó. Así que hago las felicitaciones. Publica la señorita Maciel. Su trabajo estuvo excelente para sí a nivel Dios de excelente, a nivel profesional. Súper, súper bueno. Gracias, profe. Recibelo la nota. Muchas gracias. No, gracias a usted. Me relajó la vista en algunos casos. Había estado un poco complejo. El resto de los trabajos están bien, también, detalles chiquititos asociados al lenguaje técnico. Ya que también trato de ir corrigiendo, le ponga esto en vez de esto otro. La mayoría son palabras que ya habíamos trabajado en clase, como la hinchazón, que les había solicitado que no fuera hinchazón, sino el tema o el método volumen. ¿Se acuerdan? Miran, eso. Lo otro, hablé con la señora Karen, que es la coordinadora de la asignatura, para hacerle la pregunta respecto de si era necesario bajar dos puntos por un error de este tipo, digamos, asociado al vocabulario técnico. Y me dijo que no lo hiciera, que por último bajara un punto nomás en vez de dos, porque evidentemente es mucho el castigo en la nota, ¿verdad? Por un error en uso del lenguaje. Así que los usuarios, los estudiantes que tenían el 5-8, que eran dos, que era solamente por ese detalle de la hinchazón, suscritos, quedaron con un punto y ya quedaron con la nota de 6-4 arreglada en el aula. ¿Ya? Para que también sepan que eso fue modificado. Ya. Eso en relación a las infografías que he logrado avanzar. Ok. Esta semana se nos vienen tres actividades asociadas a la última semana. ¿Están ahí todavía? Sí, profesor. Sí, profesor. Metan ruido de vez en cuando para saber que están, ¿ya? Ok. Eso, eso, haga eso, eso. Y así digo, ah, no se están ahí. No estoy tan sola como creo. Quiero que revisemos juntos el aula para que tengamos claridad respecto de lo que se nos viene esta semanita. ¿Ya? Y así todas las dudas que puedan surgir ahora o después podamos ir solucionándolas y que no tengamos problemas de calificaciones bajas o de falta de entendimiento de las fechas o de los horarios de evaluación. Porque ya una vez que ustedes dan estas pruebas para volver a hacer la evaluación que se echen o que no hagan no es que se echen o que no realicen significa que van a tener que dar la prueba no sé, ya la próxima semana. Y eso significa que en la FCE también no van a poder saber si pasaron o no pasaron. Entonces, evitémonos todo ese lío y revisemos. Voy a pasar mi cámara para no estar asustando tanto tampoco todo el tiempo. Hay que tener consideración con la razón humana. Bien. Este módulo 7 es el que estamos partiendo ahora hasta lunes, martes, mediados de miércoles. ¿Verdad? Partí con la videoconferencia el día de hoy. Tenemos una lectura obligatoria que está asociada a la técnica estandarizada de medición de la presión arterial. Me parece que es la misma lectura obligatoria que ustedes tuvieron que realizar anteriormente. Si no me equivoco, la tenían que haber hecho ya. ¿O no? No. No tenéis lectura obligatoria del bla, bla, bla. Esa técnica estandarizada de toma de presión arterial, tienen que leerla. Va a salir básicamente cómo se realiza la toma de presión arterial. Recuerden, chiquillos, que tenemos pasos que deben ir realizándose en la técnica de toma de presión arterial. La mayoría de ustedes lo identifica súper bien, pero es importante que todos los errores de concepto que se generan a raíz de los pasos para realizar se han aclarado, ¿ya? Como primera cosa, aquí está, creo. Como primera cosa, reconocer que el usuario tiene que, usted se lava las manos, se presenta, reúne el material, y que tiene que considerar que el usuario no haya vendido café, ni tomado vías energéticas, ¿cierto? Porque todo eso va a alterar una presión arterial que debiera mantenerse dentro de ciertos rangos normales. ¿Cierto? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Acuérdense de hacer el de vez en cuando. Eso. Ya. Recuerden que también la técnica estandarizada de la toma de presión arterial implica que usted, además de dejar reposar al usuario, cuando va a iniciar la técnica, tiene que localizar la arteria radial, ¿ok? Acuérdense la que está debajito del dedo gordo, ¿ya? Del pulgar, ¿sí? Van a palpar esa arteria, van a localizarla, van a palpar un poquito más arriba, van a encontrar la arteria brachia, van a ubicar el manguito de presión con las líneas hacia abajo, ¿todos me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Ya. ¿Alguien tenía una duda? ¿Dijo profe? ¿O fue parte del sí, profe? Ya, ok. Van a poner el manguito entonces dos dedos traveses sobre el pliegue del brazo con las líneas hacia abajo, van a ajustarlo, ¿verdad? Vamos a fijarnos siempre que el manguito cubra tres cuartas partes del brazo, ¿sí? Recuerden también que es importante reconocer el diámetro del brazo del individuo para poder determinar si vamos a utilizar los manguitos grandes o los manguitos primeros. En este caso, nosotros lo estamos haciendo con los adultos, así que, pero igual tenganlo presente después porque cuando tengan pediatría es importante que ustedes lo reconozcan. ¿Ya? Van a ubicar la arteria radial del usuario, esa que está debajito del dedo pulgar, van a poner el reloj manómetro colgadito en el manguito, ¿verdad? En esa cinta que tiene, ¿se acuerdan dónde está? ¿En el manguito? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Otra vez, por favor? Ah, está, perdida. Ok. Les decía que acuérdense que nosotros en el manguito de presión arterial tenemos el mango y tenemos también como una cintita que va atravesada, que está pegada al manguito de presión arterial, ¿se acuerdan de eso? ¿Como el verbo? ¿Qué va por dentro? No, que va por fuera, pues nosotros tenemos el manguito, lo enrollamos en el brazo, ¿cierto? Y hay una parte que queda como con una telita acá, está el mango aquí y aquí como unas telitas por encima. Esa telita es para poner el... Exactamente, para eso, a eso iba. que recuerden que el reloj del manómetro vaya encansadito ahí o que quede a la altura de la visión de que él toma el examen, ¿ya? Ya. De que no lo va a ir a ver en leceras. Ya. Después de eso vamos a, palpando la arteria radial, vamos a comenzar a insuflar el manguito, cerramos la válvula de aire y vamos a ir apretando esta perita e insuflando el manguito mientras palpamos la arteria. ¿Con el dedo gordo? No. No. No, no. Con el anular y el índice. Me encantó. No. Muy bien. Me encantó. Ok. Con el dedo anular y el índice o incluso el dedo medio. Ok. Porque el sosté primero y tu dedo lo pone encima comienza a insuflar. Cuando usted deja de sentir el pulso que está palpando en la arteria radial visualice en el reloj ¿verdad? Mire dónde quedó y desinfla el manguito. ¿Ya? Ese valor donde quedó es su presión palpatoria. ¿Ya? Y ese más más los 30 milímetros de mercurio es el nivel máximo de insuflación que usted tiene que dar al manguito cuando haga la técnica posteriormente. ¿Ya? Entonces visualizó dejó de inflar subió el aire del manguito sacó el manguito realizó la desinfección del diafragma del fonendo de las olivas del fonendo volvió a posicionar el manguito ¿verdad? Ubicando siempre la arteria brachial y el manguito dos dedos sobre el pliegue del codo lo ajusta y ahí recién y ahí recién va a poner el fonendo debajito del borde del mango de presión ¿se entiende? Debajo del borde no debajo del mango debajo del borde y sobre la arteria brachial una vez hecho eso teniendo nuevamente el manómetro a la altura de la visión suya comienza y va a insuflar hasta 30 el valor de la presión palpatoria más 30 ¿ya? ok va a insuflar ¿y cuándo va a empezar ¿cuándo va a dejar de insuflar? ¿hasta qué nivel? hasta que ya no se escuche no se sienta el pulso la arteria radial ya ahora ya pasamos al siguiente estamos tomando la presión arterial le pusimos el manguito nosotros sabemos el valor de la presión palpatoria insuflamos ¿hasta cuándo? hasta donde indique la presión palpatoria más 30 presión palpatoria más 30 presión palpatoria más 30 ya ok dice después desinfla el manguito suavemente ¿y qué sonido va a corresponder a la presión arterial sistólica? el primero ya el primer ruido audible que usted tenga corresponde a la presión sistólica y cuando deja de sentir los sonidos el último ruido que usted escuchó van a ser la presión diastólica ¿ya? sí ya sí pero eso ¿sabe que cuando yo escucho las fases de los ruidos de corozco como que no puedo diferenciar el 3 del 4 lo encuentro como iguales sí son muy parecidos ya pero de todas formas como su valor inicial es la sistólica y lo último audible es la diastólica trate de fijarse en el principio y el fin claro o sea en el fondo eso es lo que uno valora pero la idea es que ustedes reconozcan todas las fases de los ruidos de corozco ¿ya? eso sí como por un tema de estructuración de ideas que tienen que generarse en su cabeza para poder ir aunando conceptos ¿ya? es como cuando a uno le enseñan a conocer a coser fideos uno sabe que echa el agua cuando empieza a hervir echa los fideos pero uno en un principio dice ponga el agua fría en la olla espere que se caliente hasta los 150 grados una vez obtenido los 150 grados o sea ponga los fideos uno da ciertas estructuras ¿verdad? como para que ustedes tengan un lineamiento de acción ¿es importante que conozcan los ruidos de corozco? sí pero cuando ustedes vayan a tomar la presión arterial van a sentir el primero y el último ruido y eso van a ser su presión arterial sistólica y diastólica ¿se entiende? sí profesor sí ok entonces teníamos la lectura obligatoria del documento tenemos que partir con eso ¿ya? ¿leyeron esa técnica estandarizada que es el paso a paso que les acabo de comentar? leanlo ustedes revisenlo ustedes porque estos pasos que están puestos aquí son los mismos que están puestos en la rúbrica que les va a considerar después para la evaluación de finales de competencia ¿ya? pues tienen que reconocerlo hay un juego de emparejamiento de signos vitales que es un juego súper cortito que dice por ejemplo ¿lo vieron? yo lo hice sí estuvo bueno ya ves ¿cómo lo hice? yo lo hice me sobró uno ¿le sobró? yo lo hice me sobró uno les juro los tenía todos emparejados no, de hecho tenía todos los puntos así decía 100 puntos como el máximo y había uno que decía saturación pero la definición no estaba y todos los demás los tenía emparejados les juro y subía y bajaba cada rato la barra así como para ver si estaba más abajo más arriba y nunca lo encontré qué raro yo hice ese juego y estaba completo voy a revisarlo yo me metí apenas usted abrió el módulo a lo mejor ahí todavía no estaba como bien habilitado porque yo dije lo voy a hacer antes de leer así como para ver cómo estoy entonces lo hice como de los primeros a lo mejor por eso estaba todavía como con alguna parte que no debiera porque deriva una página distinta que es el Educaplay entonces no tendría por qué pasar eso ya de todas formas voy a echar una miradita a ver si te acaso porque yo no te permite poner pareja o sea hacer dispares tienes que hacer pares entonces por eso es como extraño a ver está los 89 latidos por minuto cantidad de ver 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tan tanto quizá no se dio cuenta y lo marcó mire si se fija ahora no sale ah esta saturación pero la definición de saturación no me salía y ya lo tenía todo listo o sea no tenía ni un cuadro sin marcar la había chuntado a todo qué curioso qué raro sí a ver de hecho se me abrió así como usted como todas las opciones se me abrían como de a poquita wow 89 latidos por minuto ¿cómo está? de las opciones que salen acá ¿veradicario? 89 ah no perdón no es mucario no es mucario sí no es mucario ya bien ¿está aquí Pneico? ¿a qué correspondería ese que está acá? ¿dónde está? a las 28 28 ¿aspiraciones? no lo veo no lo veo ¿dónde está? no lo veo aquí está en la esquina profe gracias es la cantidad de veces que late el corazón en una unidad de tiempo a ver frecuencia cardíaca buena bradicardia 56 latidos por minuto bien saturación bajo desaturando 88% bien presión arterial es la fuerza con que de la presión que ejerce la sangre sobre la pared de la arteria bien ¿cuál es la unidad de medida de la presión arterial? milímetro de mercurio muy buena 208 con 99 milímetros de mercurio hipertensión tenso hipertensión bien es el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre saturación bien eso no me salía ¿eh? ya bien ese es el juego bien muy bien a ver ok entonces dígame le quería hacer una pregunta cuando yo pongo el de la presión sistólica tengo que ver en qué momento sonó el latido de corof así es el ruido en la parte que sonó por ejemplo sonó en por un ejemplo como 200 algo así y ahí pongo sonó en ese en ese minuto y o sea en ese momento que lo escuché cosas así ¿cierto? claro o si usted le dice por ejemplo el primer ruido de corof usted lo escuchó en los 200 milímetros de mercurio si es el primer ruido entonces quiere decir que ese es el valor de la presión sistólica ya profe ¿sí? y después si esa es mi duda y después dígame y después el otro cuando lo escuché la diastólica que sería el último también en qué parte lo escuché cuando va subiendo el milímetro cuando va bajando cuando va bajando el cuando va bajando la aguja del reloj manómetro sí claro eso claro está ya profe ese último que usted escuchó tiene que estar mirando el reloj lo escuchó el último en el no sé por 66 el 66 entonces es el valor de la presión diastólica ¿sí? ya profe gracias bueno ok este video de técnica estandarizada de toma de presión arterial es lo mismo aquí llega el usuario da la indicación de que tiene que esperar hacer las preguntas si ha venido corriendo si ha tomado café etcétera etcétera e identifica las fases de los videos de Corotco me parece que es el mismo video que estaba acá arriba a ver revisemos sí es el mismo profe es el mismo es como la forma de refuerzo super ya mira aquí hay un foro chiquillo que habla de aclarar dudas sobre las FC vamos a ver sobre la FC el examen de final de competencia asociada a la técnica de toma de presión arterial ¿por qué este módulo este módulo de lunes martes y miércoles está enfocado en la técnica de toma de presión arterial siendo que ya vimos la técnica de toma de presión arterial porque en la FC usted va a tener que realizar imágenes alusivas a la técnica de la toma de presión arterial en eso va a consistir su examen de final de competencia por eso se les está repasando de nuevo lo mismo y ya habían visto depresión arterial ¿se entiende? ahora en este foro lo importante es que ustedes si tienen dudas por ejemplo ¿cómo era que teníamos que poner la imagen del no sé qué? yo les voy a responder estimado revise la videoconferencia en la que se vieron todos los pasos no, no les voy a contestar igual lo que corresponde pero ya tienen que poner atención en la videoconferencia y si se la pierden revísenla ¿ya? ya eso y tenemos hasta el día miércoles este es el día miércoles ¿ya? una evaluación sumativa integrada viene una evaluación que corresponde a 10 preguntas de signos vitales en general incluye técnica de toma de temperatura presión arterial frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria esturometría en esta evaluación ya no vienen conceptos como teníamos antes en la prueba primera hicimos conceptos y además aplicación ya acá también vienen solamente aplicación por ejemplo don Pedro llega con a su servicio de urgencia con 160 latidos por minuto de frecuencia cardíaca y con una saturación de 88% señale cómo se encuentra hemodinámicamente y le voy a poner alternativa ¿cómo se encontraría el usuario con 168 latidos por minuto? el cálculo bien 88% de saturación confiado ambiental desaturando entonces usted va a buscar la alternativa y va a poner bueno ya y vienen también 5 preguntas asociadas a los ruidos de coroscop que son los mismos chiquillos que ustedes vieron acá arriba voy subiendo yo sé que ustedes están amariliados con tantos premios y bajos acá pero para que ustedes lo comprendan había una tarea formativa que tenía asociados los ruidos identificación de los ruidos de corojo ¿se acuerdan? Sí, profe, yo la chunte a la última de las cinco Ya, pero pónganse a trabajar nomás, si ustedes ven el video van a poder aplicar mejor y este cuestionario formativo con el análisis de los rangos es el mismo tipo no son las mismas preguntas, evidentemente no van a poner lo mismo que le pusimos arriba pero se entiende que es el mismo formato ¿ya? Van a tener un videíto, van a tener que identificar los valores y eso, ¿ya? Ya, profe Ok, esa evaluación integrada está programada para el día miércoles cinco a la misma hora que siempre realizamos todas las actividades miércoles cinco, desde las doce hasta las quince horas, ¿ven? Ahí está y tienen un tiempo de sesenta minutos, ¿cuándo es la prueba entonces? El miércoles miércoles de doce a tres A tres Perfecto, del mediodía en Chile continental hasta las tres de la tarde que nadie diga que yo no me acordé porque voy a hacer lulerulerucatuleru ¿ok? Estamos bien hasta aquí entonces ¡Ay, Dios! Ahora Eso es en relación de aquí hasta el día miércoles Bueno, nosotros igual vamos a tener la videoconferencia siguiente el día miércoles y vamos a analizar el resto de las cosas que van a ir armando ¿Qué es lo que me importa hoy día? Que veamos la pauta de cotejo para la realización de la técnica de toma de presión arterial Acuérdense que ustedes tienen que tomar fotografías alusivas a eso Bueno Si ustedes se fijan ¡Ay, perdón! Voy a bajar acá Estábamos aquí, ¿verdad? Así que están mareados Aquí estamos, ¿verdad? Módulo siete lunes, martes y parte del miércoles esta semana Esta videoconferencia en la que estamos ahora dimos la lectura el juego de emparejamiento el video que tienen que tomar Les comenté sobre el foro y la evaluación sumativa que vamos a tener el día miércoles ¿A qué hora? De doce a tres Buena De doce a tres ¡Ay, verdad! No acepta ¿Hay un minuto más? Perdóneme, chiquillos Marti, ¿por qué no voy a cortarte el pelo al tiro? Perdóneme, chiquillos ¿Qué es lo que me gusta? Qué largo no más Gracias, chiquillos Perdóneme, es que tengo un hijo que está como ovejita con harto pelito Perdónen, chiquillos por favor, disculpen Ya Perdón, perdón, perdón Voy a bajar ¿Están todos mirando alguien que haga cos cos para saber que está ahí? Muchas gracias Muchas gracias por su intervención Ok, voy a ir bajando acá Si ustedes se fijan en el módulo nueve en la evaluación final de competencia Igual vamos a tener la videoconferencia si el día viene aclaramos las dudas chau chau y toda la cuestión están acá abajo las imágenes de la técnica de toma de presión arterial Usted hace click ahí No sé si se alcanza a visualizar lo mismo que están mirando ¿Sí? Sí Ya Salen las instrucciones y pauta de cotejo de la toma de presión arterial Este es del video RCP ya lo había descargado yo Descargas Vamos a revisarlo para que no tengamos ninguna duda respecto de lo que se les pide ya porque la idea es que ustedes queden súper súper claro Si no vamos a estar todos con tragedia Y no nos gustan las tragedias ¿Cierto? ¿Dónde está? Toma de presión arterial Ahí está Hay que considerar que la secuencia de imágenes que ustedes van a realizar en la técnica de toma de presión arterial vale el 80% de sucese que es una poco Entonces tengan harto, harto ojo no me acepto abrirla que es esta cuestión me tiene mala todo el mundo lo sabe ¿Cierto? Vamos a ver Como los necios Ábrete mi ética Ahí va Ok Esto como ustedes ven aquí vale 80% no es poquito por lo tanto es súper importante que vean todos los pasos de lo que se les pide que realicen ¿Ya? De esa forma que no quede ninguna posibilidad que alguien diga pues es que yo no entendí tal o cual parte Bueno no se abrió el documento Ah sí, sí no, no se abrió Como cuando uno tiene que tener paciencia Ah ¿De qué sirve abrir todas las cosas previamente si después hay que sacar todo pegado? No quiero guardarlo Mi computador está en modo colapso Colapsó Me está diciendo ¿Me podéis dejar tranquilo por favor? Pauta de cotejo Está descargando ¿Ya? Le voy a poner música Alguien que tosa así como para no sentirme abandonada Ahora le toca a otro toser Ya eso Que alguien más tosa por favor Pasa el clima de una persona en clase Aquí estamos profes Ya, muy bien Si no me siento tan sola Y aquí me descargo Bien Voy a abrir acá Se trauma Se taima No quiere, no quiere, no quiere Chapo Es molesto tratar de hacer las cosas que no funcionen Eso es como una semilla para mantener la paz mental fomentar la paciencia Pero por mientras vaya explicándolo usted pues profe con sus palabras ¿O no? Bueno también puede ser Y ahora se me echó pegar Se le quedó pegada la voz ahora Digo computador Está como día lunes Qué horrible Claro Está como día lunes Se pegó todo Se pegó todo Si me llego a caer me perdonan porque esta cuestión es más de lo que yo puedo soportar Qué gigante situación Ábrete mi ética Bueno Lo primero que es importante dígame No, dígalo usted Voy a apagar la cámara quizás eso también te ayudando a que se la quede un poco Ok Importante una de las cosas asociadas a la técnica de toma de presión arterial Señalen todos los pasos tiquillos Importante presentarse con el uniforme Ustedes evidentemente no van a tener todos un estingo manómetro en la casa con el foneendoscopio con todos los castureos ¿Verdad? Obviamente que no No es como que uno diga yo sí tengo en la casa todos los días esas cuestiones Entonces la idea es que usted por último si no los tiene se las ingenie y utilice su imaginación para poder crear un instrumento ¿Ya? Entonces Importante también Dígame Yo me puedo conseguir uno pero digital ¿Me sirve igual o no? Le va a servir solo el manguito Usted haga el reloj análogo Claro Para que nosotros para que yo pueda visualizar que usted de verdad comprende dónde está la presión palpatoria y dónde está la presión arterial o la disuflau máxima Ahí se puede Ah, ya, ya Ya, veamos Acá La lista de cotejos su nombre La carrera y la docente si soy yo Ok Estudiante por un completo ¿Vale? Los estudiantes tienen que ordenar la secuencia de imágenes correspondiente a los criterios de la presión arterial paso a paso Estas fotografías tienen que ser de ustedes mismos No se vale bajarlas de internet ¿Ya? La idea es que ustedes las imágenes que tomen las tomen con su teléfono pero ojo bájenle la calidad de resolución al teléfono porque uno normalmente cuando se toma la selfie o la foto ahí en el parque que se yo pone la máxima resolución para que se vea así como Ok Acá lo importante es que se vea la técnica entonces bájenle la resolución no importa que se vea un poquito pixelado ¿Ya? Esa es una cosa Lo otro cuando usted baja las imágenes por ejemplo al computador se le va a quedar pegado por lo tanto yo le sugiero que las imágenes que usted se tome se las autoenvíe por correo ¿Verdad? Y cuando usted va a juntar la fotografía el correo le va a decir ¿Desea mantener las imágenes en tamaño real o reducir el tamaño de la imagen? Usted reduzca ¿Ya? Ahí ya tenemos dos dos instancias que nos van a permitir que no se nos quede pegado el trabajo y que yo no tenga que demorarme media hora entre tarde de abril o que de frente no se pegue la foto porque es otra cuestión ¿Ya? Reduce el tamaño de la imagen envíese las imágenes péguelas como corresponde en este documento les voy a explicar cómo y después cuando ustedes deban mandar el trabajo van a irse acá arriba donde dice archivo ¿Me están siguiendo la flechita? Sí, profe Ok En archivo guardar como examinar ¿Me van siguiendo? Sí Sí, profe aquí estamos Sí, profe Usted guarde donde quiera la cuestión pero acá abajo mire, dice tipo documento de Word No, yo no quiero guardarlo así lo quiero guardar como PDF y le da guardar ¿Ya? Si usted hace eso el archivo en vez de, no sé pesar 1500 va a pesar 600 y eso va a permitir primero que usted no corra el riesgo de que una imagen no quede grabada en su documento y lo otro que yo pueda abrirlo y mirarlo Además eso permite que no sé pues si yo vi el documento y quiero cambiarle algo yo no pueda cambiarle nada ¿Ok? ¿Se entiende? Ya Sí, profe Sí, profe Recordar que el indicador número 3 es donde debe seguir los protocolos del NINSAL que son los pasos que estaban un poquito más arriba ¿Se acuerda que había un documento PDF que revisamos que salía el paso a paso de cómo se toma la técnica? Ya Aquí están Están detallados todos más abajito ¿Vale? Y son precisamente de ese documento que les muestra su momento Si no cuenta con el estingomanómetro manual fabrique uno con los materiales que tenga en su casa por ejemplo yo no tengo estingomanómetro entonces tengo un calcetín calcetín viejo cuacho negro ya le corto la parte del pie y dejo solamente la de la canilla y eso va a ser mi simil de estingomanómetro o con un pedazo de cartulina voy a ponerlo no sé por un una vez a doble contacto de velcro y voy a pegarlo de esa manera ¿Se entiende? busque usted lo que tenga en la casa y que le pueda servir para que haga las veces de el manguito del estingomanómetro de las dos tiritas que salen del estingomanómetro esa que va hacia la pera y la otra que va hacia el reloj manómetro usted puede utilizar cordones de zapatos puede utilizar no sé una manguerita chiquitita ya usted vea cómo se las puede ingeniar para que se vea que hay dos líneas y que están posicionadas correctamente evidentemente las dos líneas no van a ser funcionales o si no no estamos tratando de ser magos aquí de crear un estingomanómetro que nos sirva sino que solamente como quien dice para la foto ¿ya? el fonendoscopio usted puede utilizar por ejemplo los auriculares de un ¿cómo se llama? de un audífono para la campanita usted puede recortar un pedacito de cartón y que se vea o que se note que es el estingomanómetro ¿ya? ¿cuáles son los indicadores que vamos a considerar? primero que cumpla con los aspectos de higiene personal ¿a qué nos referimos con eso? cabello tomado uñas cortas todo eso perfecto cabello tomado uñas cortas sin piercing ¿verdad? sin anillos ni pulseras ni cadenas ni relojes todo lo mismo que ustedes tienen cuando entran a un laboratorio bueno importante la credencial identificativa de NAC si usted no tiene la credencial porque se le perdió porque la tiene en la otra casa porque le explotó lo que sea usted hágase un papelito y pone su nombre la carrera una imagen ¿ok? lo mismo que si fuera la credencial ¿sí? emúlela a nosotros a nadie nos han entregado por si acaso todavía profe como no hemos estado en clase presencial así que vamos a estar todos con papelitos y hechizos un papelito hechizo con su nombre profe dígame en el primer punto cuando dice se cumple con los aspectos de higiene personal esa foto es de nosotros enteros ¿cierto? o sea mostrando las manos el pelo tomado sin aro claro ustedes todavía no tienen uniforme ¿verdad? no no, nada no, nada profe busquen una polerita blanca o una camisita blanca si tienen una camisita celeste o una polerita celeste ya algo que sea como alusivo al uniforme bueno ¿qué es lo que yo voy a evaluar? que usted tenga el cabello tomado que en toda chascona chascona si usted por tema de cuarentena tiene el pelo muy largo y en condiciones normales eso no podría ser usted aplique ese gel pero como que no hubiera un mañana la han huequeado de vaca que se vea ni un pelo parado ninguna cosa extraña ¿ya? les sugiero que no nos vean las raíces de la Rusia a la fuerza ay no se preocupe que yo estoy exactamente en lo mismo así que no soy quien para juzgar una idea usted parece frente a la cámara ahí que se le vean las manos que se le vea la credencial y que se le vea la cabeza está todo de la cabeza hasta no sé por los pies póngase en una posición en la que se visualice que no tiene las uñas con el mante que no están largas que no tiene los anillos y todas las alhajas que usan normalmente ¿ya? ok ya profe bien la higienización de manos se realiza según los protocolos establecidos el lavado de manos según el MINSAL ¿ustedes recuerdan cómo es el lavado de manos? sí y profe hay que poner todos los pasos profe desde no una imagen ya una imagen por ejemplo usted puede salir de la imagen no sé haciendo el lavado de manos dorso interdigital o así claro elegir un punto claro que se entienda que usted está haciendo el lavado según la norma no que está haciendo así como el agüita con nada no 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 que se vea la espuma y como que le puso color y que se está lavando las manos ¿ya? ya profe ok después dice el trabajo realizado respeta la delimitación de la delinti sucia respeta el orden del protocolo de toma de presión arterial según norma MINSAL ¿qué es lo que va acá? usted cuando reúne su material está más abajo aquí está reúne el material a utilizar ¿cierto? usted tiene que tener el fonendo el estimo una copela o un puzillito con tres toluras de algodón ¿no tiene algodón? enrolle unos pedacitos de papel confort que parezcan algodón no tiene alcohol ponga una botella chiquitita de Coca-Cola y le pone un papel encima que diga alcohol y una hoja de registro ¿ya? y delimite el área limpia y el área sucia en la misma bandejita ¿bueno? ya después dentro de los pasos dice posiciona al paciente sentándolo o acostado y verbalice el reposo por cinco minutos ok esta parte de aquí aquí usted en la primera parte donde dice descripción del paso forografía que debiera decir fotografía porque forografía no es alusiva usted va a poner la foto suya mostrando sus manitos ¿verdad? con la credencial el pelo tomado todo en perifollado ya aquí va a mostrar la foto realizando el procedimiento una fotografía asociada al procedimiento del lavado de manos ya acá respeta el orden de protocolo tomo presión arterial empiece la bandeja con las coro con coro coro con coro respetando el área limpia y el área sur después la siguiente va a mostrar por ejemplo al usuario sentado y usted puede poner un texto al lado que diga no sé pues me presento al usuario le pregunto si ha bebido café bebida o si ha venido agitado si es así lo dejo reposar por 30 minutos yo con eso voy a entender que usted sabe que no debe tomarle la presión arterial a un usuario que viene agitado o que viene después de haber consumido elementos que agitan o que aumentan su presión arterial ¿se entiende? sí 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 bacán mire si se fija acá sale todo especificado coloque el mango del esfigmomanómetro a dos traveses de dedos sobre el piegue del codo cuando ustedes tomen la fotografía de esto visualicen o fíjense que efectivamente en la fotografía se vea que hay dos dedos desde el piegue del codo hasta el borde del esfigmomanómetro del manguito ¿ya? porque de repente la toman de lejos y yo no alcanzo a ver entonces tengo que ponerle como que no está realizado porque yo no veo que hayan dos centímetros o sea 2,5 centímetros o dos dedos traveses por lo tanto tómela de cerquita y que se vea ¿ya? ¿profe? y esa foto la del la que puso recién del de dos de dos traveses también hay que ponerla al lado como un cuadradito explicando ese paso ¿usted puede poner la fotografía y poner el esto mismo copiarlo y pegarlo en un cuadrito al ladito ya para que se vaya yo voy a captar el tiro que está puesto si se nota en la fotografía que tiene los que puso los dos dedos entre medio del codo el espacio o yo veo que está separado el borde del manguito del pliegue del codo no es necesario que lo ponga ¿ya? no es necesario que ustedes pongan esta descripción se la estoy mostrando para que ustedes vean todos los puntos que se le van a evaluar y tengan consideración con eso porque yo guío esto para evaluar si usted no lo tiene le falta en el punto 3 colocar el manguito del fingo manómetro o no se visualiza que coloca el manguito del fingo manómetro plata ¿se entiende? sí entonces ¿van solamente las imágenes? ¿van las imágenes? si usted quiere puede poner también al lado un cuadrito texto o un globito en el que se detalla lo que está mostrando la imagen ¿ya? ahí abro después dice ubica la arteria radial para el control de la presión palpatora ¿sí? usted va a poner en la imagen entonces que usted está palpando la arteria radial porque si usted se salta del paso de poner el manguito a ponerse insuflar yo no sé si usted sabe dónde está la arteria radial o no por lo tanto es necesario que usted realice esa fotografía insufla el fingo manómetro hasta que deja de sentir la arteria radial identificando el valor de los milímetros de mercurio acá hay una cosa importante usted ubica el manguito a dos dedos traveses del pie y del codo en la fotografía se tiene que visualizar eso se tiene que visualizar que usted está tomando palpando la arteria radial insuflando y que el reloj está puesto en un lugar donde usted observa donde deja de sentir el pulso ¿ya? identificando el valor de los milímetros de mercurio se entiende ¿no? Rofa entonces ahí en vez de una foto podrían ser como primero tocando la arteria radial luego tocando luego insuflando y también otra puede ser que se vea la marca del claro que marca el sí usted puede tomar la foto ubicando la arteria radial una vez puesto el manguito con los dos dedos otra vez está tocando la arteria radial y el el reloj puesto encima ahí saca la foto ¿ya? y puede poner por ejemplo al lado un globito que diga la presión palpatoria o dejó de sentirse el pulso a los no sé 100 milímetros de mercurio usted lo especificó entonces sí identifica el valor de los milímetros de mercurio ¿ya? no solamente está haciendo la acción de sino que además está identificando dónde están los valores el valor del milímetro de mercurio cuando dejó de sentir el pulso ¿se entiende chiquillo o no? sí profe ¿alguien está entiende? ¿ah? profe dígame por ejemplo yo dejé de sentir el la palpación o sea el pulso palpatorio de la radial ¿el pulso radial? ¿ya? sí como a la a la no sé en 100 y ahí desde ahí le agrego a 30 ¿cierto? así es y debería subir ahí por ejemplo o sea debería dejar apretar el manguito ¿cierto? exactamente deja de apretar el manguito en ese momento y comienza a desinsuflar y si se fija acá abajo dice en el punto 6 desinfla el mango para dar inicio al control de presión arterial usted va a desinflar el manguito y mientras descansa el brazo por unos 30 segundos ¿verdad? usted va a desinfectar la membrana y la solida con las tórulas de algodón que usted tiene encima ¿ya? ya profe entonces tomamos la foto de insuflar el distingo manómetro que el reloj el reloj esté al frente de su vista que se vea si es que no se ve el valor del de donde usted dejó de sentir el pulso por último anótelo al lado ¿ya? después tiene que desinflar y desinfectar la membrana ¿ya? en esta foto por ejemplo donde dice desinflar el mango para dar inicio al control de presión usted puede no sé retirar el manguito de la persona y yo voy a entender que usted ya lo desinfló ¿cierto? y la foto siguiente desinfectando el toron tontón no sé un algodón encima de la membrana o un algodón en una de las olivas que se entiende que usted lo hizo profe dígame las fotos pueden ir todas con descripción aunque se note bien en la imagen no hay problema no hay problema ah ya profe gracias después dice ubica la arteria brachial y coloca la membrana de la campana el fonendoscopio sobre ella aquí chiquillo me pasó en un curso que me ponían me volvían a poner el manguito estaba la foto de la persona con el manguito y tenían puesta la campana del fonendoscopio en cualquier parte entonces yo le sugiero es una sugerencia usted tóme lo déjela que usted vuelva a poner se vea que está puso de nuevo el manguito que se vea la separación de los dos dedos otra vez uno se da cuenta ¿verdad? y no sé muestre que está buscando la arteria brachial con el fonendo al lado para ponerlo encima ¿sí? o no sé que se vea que usted tiene puesta efectivamente el fonendo sobre la arteria brachial en una fotografía uno puede observar dónde está puesto el diafragma y debe observar dónde está puesto el diafragma me pasó que lo tenían puesto debajo del pie y el codo ahí no va a sentir nada entonces es necesario que ustedes pongan y que la foto sea súper descriptiva ¿ya? ¿hay dudas de cómo se puede hacer eso? ¿ya? 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 ok pueden poner también si quieren al lado de la fotografía una descripción de lo que ustedes hicieron no hay problema ok una vez que usted tiene puesto el fonendo sobre la arteria brachial ¿verdad? se nota que está dos dedos traveses que está bien puesto el fonendo comienza a insuflar fíjese que el reloj está a la altura de su visión para que no tengamos problemas de que está no sé puede esparramar para cualquier lado vuelto para abajo sino que se ve que usted está mirando el reloj para poder medir la presión insufle 30 milímetros de mercurio sobre el valor de la presión palpatoria si a usted anteriormente cuando tomó la presión palpatoria le salía 100 milímetros de mercurio que se note que usted insufló hasta los 130 que sería el nivel máximo de insuflado si no se puede notar en la fotografía anótelo al lado presión palpatoria 100 más 30 igual insufló o insuflé hasta 130 milímetros de mercurio ¿ya? ¿sí? sí, profe ya y después registra los valores escuchados de la presión sistólica y diastólica que se vea que usted está registrando puede poner una foto usted registrando y otra fotito más chiquita al lado de lo que registró el valor de la presión arterial y que se vea que está escrito por ejemplo 120 con 80 milímetros de mercurio MMHG para yo entender que usted no notó solo 120 con 80 o que no me notó la presión palpatoria ahí ya tiene que visualizarse la presión sistólica la diastólica y la unidad de medida otra foto donde retira el manguito y el polendoscopio del usuario donde deja cómodo al usuario esa foto puede ser por ejemplo que le está retirando le retiró una el manguito lo dejó a un lado y la otra foto está no sé pues bajándole la polerita o haciendo la gesticulación de que muchas gracias o su presión está ¿ya? va a ponerle color y esto también es importante se lava las manos esta foto también tiene que ir mismo procedimiento anterior ya sea mojándose las manos o con la espuma en los dedos o haciendo alguno de los movimientos que se vea que usted realizó el lavado de manos no que se la sanitizó con alcohol ¿ya? ok estos 13 pasos dan 13 puntos aquí es donde deben ir anotadas o puestas las fotografías de la técnica de toma de presión arterial además más de los 13 puntos que vimos recién paso a paso se va a valorar los aspectos que tiene que esté con la credencial y que esté lavándose las manos dígame profe ¿hasta cuándo se puede entregar ese trabajo? ese trabajo del examen de finales de competencia se recibe desde el día miércoles 5 hasta el 8 miércoles 5 jueves 6 viernes 7 sábado 8 8 23 horas ¿ya? para que tengan todo el tiempo al mundo para mandarlo bueno ese es uno de los exámenes de finales de competencia que vamos a hacer profe dígame en el punto 9 hay que registrar la presión sistólica y diastólica ¿cierto? ajá solo esas dos y la palpatoria igual o sea acuérdese los puntos anteriores cuando usted le dice ubica la arteria radial y comienza a insuflar hasta dejar de sentir el pulso identifica el valor de la presión palpatoria ahí usted puede poner ubiqué la arteria radial inicié la insuflación dejé de sentir en tantos no sé 100 milímetros de mercurio presión palpatoria 100 milímetros de mercurio después en la otra cuando usted va a empezar a insuflar para tomar la presión arterial acuérdese que decía insufla 30 milímetros más de la presión palpatoria si usted da al lado puede poner presión palpatoria 100 más los 30 milímetros de mercurio igual insuflé hasta 130 milímetros de mercurio ¿sí? y después registra el valor de la presión arterial sistólica y diastólica considerando los milímetros de mercurio usted tiene que poner el valor de la presión que usted encontró con el apellido MMHG ya por la febración ya ok esa es una de las cosas que tienen que hacer para el examen de finales de competencia que tiene como entrega a tope máximo el día sábado bueno lo otro es el video de RCP por lo pronto yo les voy a sugerir que se enfoquen en realizar las fotografías y que dejen listo el documento para subir lo que es de controles de presión arterial ya el día miércoles nosotros igual acá vamos a tener que aquí el día miércoles nosotros vamos a revisar lo que hay que hacer durante el resto de la semana ¿verdad? y vamos a revisar la pauta de cortejo para la técnica de reanimación de la pulmonar ¿por qué es importante no hacerlo ahora? porque es mucha información y si es mucha información se pueden confundir y eso va al final a ir en contra de su calificación final y de la comprensión de lo que se les solicita que hagan solo lo que es presión arterial mastiquenlo hoy día revisen la normativa incluso hoy día mismo revisando lo que saben hacer y que esta cuestión ustedes ya la saben hágalo tome las fotografías consígase a alguien en su material y deje lo listo después el miércoles cuando revisemos lo del video de RCP podría ser el miércoles o el jueves el video de RCP y subir todo el viernes o el mismo jueves ¿ya? ¿qué crees? ¿qué crees? pero lo de RCP igual es para esta semana ¿profe? dígame todo al mismo tiempo le respondí entonces le dio la toga al tiro dígame profe el video de RCP igual se va a mandar esta semana ¿cierto? el video de RCP tiene la misma fecha de entrega tope que las imágenes por eso acá vamos a avanzar como el miércoles tienen pruebas orgánícense para hacer las imágenes para repasar un poquitito la prueba porque ustedes ya la valoración de signos vitales se peinan ya una cuestión así como de ¡buuuu! están secos en eso entonces echen una mirada así como para repasar repasen más los ruidos de coroctop que de repente pueden ser un poquito más complejos ¿ya? y así dan su prueba el miércoles el miércoles el miércoles revisamos también en la videoconferencia lo que es RCP vamos viendo cuáles son los lineamientos que se tienen que trabajar qué es lo que se les va a pedir y ustedes pueden hacer el video y suben todos juntitos ¿ya? ¿profe? de nada dígame ¿hasta qué ¿hasta qué día se puede entregar la la trabajo de R RCP de reanimación cardiopulmonar el mismo sábado tienen para entregar desde el día miércoles hasta el día sábado como el día miércoles nosotros vamos a tener videoconferencia ahí pueden repasar o vamos a revisar qué es lo que se les pide para que ustedes tengan claridad ya van a tener avanzado o listo el de las imágenes por lo tanto pueden dedicarse el día miércoles o el día jueves incluso a realizar el video ¿cierto? y esas dos cosas subirlas entonces el miércoles nos va a dar las instrucciones del RCP el miércoles usted igual si quiere puede revisarla pero la idea es que no que no se vaya a confundir o que no sé pues se le crucen los cables con tanta cuestión por esa razón es que prefiero que lo veamos el miércoles para ser más ordenado y menos estrés ¿prefe? díganos tengo una pregunta sobre el RCP pero o sea del video es que lo que pasa es que yo tengo un muñeco gigosa un peluche de esos que me ayudan como un metro ¿ya? ¿lo puedo usar para el video? para el RCP sí pero veamos lo del miércoles la RCP el miércoles ya porque así podemos tener mucha más claridad respecto de qué es lo que se le va a pedir qué es lo que se le va a evaluar ya si de hecho me parece que no hayan tenido problemas que fueran muñecos almohadas lo que haya porque no siempre estamos con alguien en casa que no pueda prestar su cuerpo para hacerle la reanimación ¿cierto? ya entonces por eso veámoslo el miércoles hoy día que es lunes enfóquense en revisar y ver si es que acaso hacen hoy día por ejemplo las secuencias fotográficas repasen lo que es la temática que va a venir en la prueba ¿ya? y para que el miércoles puedan dar la prueba y vengan listos para asimilar los conocimientos necesarios para la de RCP ¿ok? ¿profe? dígame entonces esta semana tenemos pruebas solamente el miércoles el miércoles y el viernes ¿ah el viernes también? sí el miércoles tenemos esta que les dije acá y el viernes tenemos esta evaluación de acá que son los conceptos básicos de RCP conceptos básicos de RCP chiquillos lo mismo que vieron en el video ¿se acuerdan? en este videíto que estaba justo antes de hoy día a ver este de acá taron tan tan de aquí vamos a sacar información sobre el manejo de NRCP o sea el manejo de NRCP el manejo de primeros auxilios ¿ya? ustedes hicieron la prueba el día viernes ¿cierto? sí la prueba del día viernes fue de primeros auxilios ¿cierto? sí ¿no? sí pero eso es ya el mismo tipo formato chiquillos lo mismo no sé ustedes estando en este caso un poquitito más a ver ya ustedes estando en en su casa se le cae un un hervidor con agua caliente sobre el brazo las acciones las acciones que usted debiera tomar en este caso son alternativa a correr desfavorido y chocar contra la muralla alternativa b aplicarse pomada inmediatamente para disminuir el dolor alternativa c echarse abundante agua fría y cubrir con un paño limpio y húmedo ir al hospital alternativa d llorar correcta correr desfavorido correr desfavorido usted lo sabe todo ya no sé usted estando en su casa haciendo aseo fue mordido o fue picado por una araña de rincón solamente alcanzó a visualizar que la araña corría muy muy rápido ¿qué es lo que debe hacer? alternativa a poner el brazo debajo de abundante agua fría e ir inmediatamente al centro de asistencia alternativa b tomar un cuchillo y romper la piel en la zona donde la mordió la araña alternativa c llorar y aplicarse sal sobre bebida alternativa d aplicar alcohol sobre la zona ¿cuál es su alternativa? esas son las varas sumativas ¿ya? en caso de picaduras así igual ¿se echa agua en la zona? no lo sabía mantener con frío para evitar la la propagación del veneno de la araña y asistir inmediatamente al centro de urgencia porque el veneno que tienen las arañas de rincón es sumamente tóxico de esto uno de los mayores daños que se genera por la mordedura de araña de rincón es insuficiencia renal y necrosis en otros órganos entonces es importante terminar y ver si es que acaso estando allá por ejemplo que lo conecten a una maquina para hacer el ¿ya? escuché la mitad profe hay alguien con el micrófono abierto sí le decía que en el caso de las pitaduras de araña de rincón la idea es lavar con abundante agua poner frío trasladar inmediatamente al servicio de urgencia porque el veneno de la araña de rincón es tóxico para el cuerpo y genera necrosis dentro del cuerpo entonces puede generar la necrosis intestinal necrosis renal necrosis mil cosas el veneno sigue circulando en la sangre entonces dependiendo del nivel de lesión que se genera producto de la mordedura y cómo responde su cuerpo a ella es que ustedes pueden desde hacerle una curación hasta tener que conectarlo en UCI con hemodiálisis precisamente para poder sacarle el veneno que tiene en el torrente sanguíneo ¿ya? pero no les voy a preguntar nada que ustedes no sepan no sepo en el en el PPT salía reanimación ya estoy inventando preguntas chiquillos para el normal el el cuestionario pero por ejemplo mientras usted camina por la calle o mientras usted camina por el mall ve que hay un tubulto de gente expuesta alrededor de alguien usted al acudir al lugar se da cuenta que hay un niño tendido en el piso el niño tiene los labios a su lado ¿qué hace? alternativa A llama a emergencia solicita que se retire la gente del lugar valora pulso frecuencia respiratoria y estado de respuesta del individuo si no hay respuesta comienza maniobra de RCP alternativa D se queda mirando congelada para ver si acaso la persona reacciona automáticamente alternativa C le da indicaciones de que todos deben retirarte alternativa D ¿se entiende a lo que voy? sí eso es es la evaluación del día viernes hay dos pruebas miércoles y viernes y además el video y la secuencia fotográfica que son complejo máximo hasta el sábado pero ya saben lo que va a por lo menos lo que es rubrica por lo menos lo que es en fotografía por lo tanto ya pueden ir avanzando con eso como para no no quedarse con tanta cosa encima en el tema de la toma de presión en los videos se explica que es como la toma estandarizada para mayores de 15 años ¿cierto? la técnica que debiera tomarse en todas las personas incluyendo los niños lo que pasa es que la técnica de toma de presión arterial normalmente no se utiliza en niños salvo que haya una condición que lo requiera y en el caso de los controles de salud de los niños de 4 años y más o 3 y medio años y más se realiza la técnica de toma de presión arterial igual es estandarizado ah pero es lo mismo mi pregunta va que yo estoy siempre sola con mis dos hijas no más porque mi marido llega súper tarde la pena entonces pero ella tiene 9 años ¿me sirve igual para sacarle la foto a ella? sí no hay problema pero trate de su manguito que sea acorde al tamaño del brazo de su brazo ya ya gracias ok ¿alguien tiene alguna duda? ya ya chiquillos entonces les deseo un un claro panorama de realización de actividades no les deseo que descansen deseo que trabajen con amor con alegría y que hagan todas las cosas muy muy bien pensando en hacer lo mejor posible ¿ya? ya profe podría decir un saludo desde el inicio muy bien el salto y señas el salto y señas claro una preguntita ¿usted es enfermera matrona? o una que ver o enfermera enfermera pediatra no eso era la quería molestar por la pregunta pero no no yo de ginecología así como lo que es innecesario y así como muy escualidamente que nunca fue mi área de interior no no pero pediatría sin ningún problema ¿ya? pediatría diálisis broncopulominal eso son tres pero yo le quiero hacer una pregunta dígame sobre pediatría nada que ver al ramo ya dígame la verdad tengo a mi hijo de un año tres enfermo o sea está con diarrea hace cuatro días pero me da miedo llevarlo a algún centro de salud por esto de la contingencia ¿qué edad tiene su hijo? un año tres ala ya y la diarrea ¿cuántas cantidades? perdón los que quieran retirarse no quieren tener información sobre esto las deposiciones las características de la deposición y la frecuencia ¿cuántas veces toca cuca en un día? como cinco veces al día ya de características más agua o agua cacuca o más bien caca líquida caca líquida ya como así exclusiva así se tira un pedito y ya está hecho ya ok tiene un año cuatro me dijo sí un año tres un año tres ella está comiendo alimentos sólidos y está hace cuatro días entonces ya no es algo asociado a la alimentación ¿hay algún cambio de lo que le haya dado por ejemplo la leche o que haya incluido algún alimento nuevo? no nada nada comido todo normal la leche las personas que se van a retirar bien vayan escribiéndome en el chat las personas que están por favor para después ponerlos en la lista incluso se nos van a retirar porque por si acaso se murieron lo siento no, no se preocupe es que por si porque se me va a olvidar pasar la lista entonces pues lo veo en el chat nomás no hay problema chao profe yo me voy a almorzar váyanle nomás anótese ahí por fa igual profe chao que esté bien chao chao anótense bien en el chat para que sepamos quiénes están las leches que él ha estado tomando no se les ha cambiado toma solo pecho solo pecho no ha incluido nada más ni yogur no nada de nada ni helados ni nada o sea yogur toma pero estos días desde que empezó la diarrea no había tomado nada solo su comida y el pecho ya ya hay que visualizar en el caso del niño cómo están las mucosas la boca está seca o está no hidratada sí está hidratada sí mojito sí tiene ya ok otra cosa las deposiciones que tienen están en mayor cantidad o mayor frecuencia que cantidad el niño está con su dentición ¿cuántos dientes tiene? debe tener cuatro más o menos cuatro ocho tiene ocho ¿hay algún diente que le esté saliendo? sí le están saliendo las muelas ya ¿desde cuándo que están saliendo las muelas? hace como una semana atrás sí probablemente debe ser eso tiene dos opciones la el cambio de las deposiciones en los niños puede deberse al inicio de la dentadura independiente de la pieza que se deba si sean las piezas frontales laterales canina o si son los molares lo otro es que cuando los niños están cursando un refrío también pueden presentar deposiciones que sean más acuosas sin necesidad de que se consideren diarrea ¿ya? esas deposiciones acuosas pueden ser en poca cantidad y pueden estar asociadas precisamente cuando se tira un pul salió ¿sí? ¿sí? ¿ya? ¿sí? ¿sí?